¡Gracias! ¿Cansados? Un poquito, un poquito cansados. ¿Por qué será? Han sido tres días. Bueno, este tercero queda un poco intenso. Me imagino, me imagino. O sea, yo no he podido ver todas las charlas, he visto algunas y la verdad es que el evento está teniendo un gran nivel. Bueno, eso es lo que hemos intentado humildemente, que al final el nivel no lo ponemos nosotros. Nosotros ponemos un poco el trabajo intermedio, el nivel lo ponéis vosotros, que sois los que venís a contarnos vuestras experiencias, vuestros conocimientos. Nosotros estamos haciendo un poco de mensajero. No, sí, sí, pero yo para el próximo año me pido el primer día, porque si no ahora el hype está altísimo ya, ¿sabes? No, hay una presión. En el equipo de contenido, cuando empezamos a recibir charlas y charlas y charlas y charlas, tuvimos que pedir manos a más gente, porque en principio estábamos Ángel y yo y luego Rael también nos ayudó y a Alex y nos juntamos. Recibimos un montón y era complicado por eso, por el nivel que había, porque la verdad es que era un nivel bastante alto. Más de 80 y aparte, originalmente la idea era un día, pero claro, cuando recibimos 80 charlas dijimos que no, era un día, no nos da ni para decir hola, ¿sabes? Y el límite lo pusimos en 3, pero bueno, nada, muchísimas gracias Eduard por estar aquí y todo el escenario. Adelante. Lo dejamos. Vale. Hola, pues nada, empezamos ya. Hola, pues nada, pues bienvenidos a este tercer día de esta casa de Spain que ahora estábamos comentando aquí en backstage que está siendo espectacular, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar de escalar workflows serverless con queda. Un poquillo la idea va a ser aquí, pues primero voy a dividir la charla en 3 partes más o menos. La primera será hablar de serverless y Kubernetes y, pues, qué relación tienen entre ellos. Luego vamos a ver un poquillo queda y, pues bueno, vamos a intentar ejecutar algunas pequeñas demos. Y ya, pues, luego hablaremos un poquillo de proyectos alrededor de queda y brevemente cómo podemos o cómo se compara queda con algunas otras alternativas que tenemos ahí fuera, ¿no? Vale, bueno, pero antes, para los afortunados que no me conozcan, ¿vale? Pues unas palabrillas sobre mí, ¿vale? Yo trabajo en Plain Concepts, ¿vale? Donde básicamente estoy generalmente rompiendo cosas. Hago cerveza, ¿vale? El problema es que me la bebo, lo cual me impide, pues, vivir de ello. Por eso tengo que trabajar rompiendo cosas en Plain Concepts. Entonces, soy Microsoft MVP desde 2012, que yo creo que me lo dieron para que dejara de criticar Windows de una vez por todas, ¿vale? Y, nada, ahí tenéis mi Twitter, ¿vale? Para cualquier cosa que queráis sobre Kubernetes, sobre cervezas, sobre lo que sea, ¿vale? Pues me contactáis por Twitter y más o menos suelo responder. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues, bueno, primero, este serverless versus Kubernetes o serverless y Kubernetes o tal, un poquillo cuál es la relación que tienen, ¿no? Luego veremos la ejecución de workload serverless en Kubernetes y cómo queda, pues, o la aproximación que toma queda para permitir escalarlos. Un poquillo qué queda y cómo funciona, ¿no? Luego vamos a ver otro modelo de escalado que tiene queda, que es a través de usar jobs de Kubernetes, ¿vale? Y luego, si nos da tiempo, que espero que sí, pues, bueno, algo más, ¿vale? De proyectos alrededor de queda o de extensiones que hay sobre queda, ¿vale? Ok. Pues, bueno, empezamos con la primera parte, ¿vale? La de esta de serverless y Kubernetes, ¿no? Y, bueno, lo primero es que generalmente, pues, en muchos sitios o mucha gente todavía cuando arquitectura su aplicación está pensando en moverla al cloud y demás, pues, siempre suelen decir, bueno, pues, vamos a ver qué partes ponemos en Kubernetes, vamos a ver qué partes desplegamos en serverless o incluso, ¿no? Qué arquitectura usamos si vamos a basarnos en contenedores y lo vamos a meter en un Kubernetes o si vamos a basarnos en serverless, generalmente en FaaS, ¿no? Y lo vamos a desplegar en unas lambdas o en unas Azure functions o donde sea, ¿vale? Hay como muchas veces esta dicotomía, ¿no? De que o tomas una opción o tomas la otra y viven en mundos completamente separados, ¿vale? Y la realidad es esa que no es una lucha, es decir, no tiene por qué ser serverless o Kubernetes, ¿vale? La realidad es que podemos tener ambos, ¿vale? Por un lado, nosotros podemos ejecutar cargas serverless en Kubernetes, ¿vale? Y ahí tenemos proyectos que abordan total o parcialmente la ejecución de cargas serverless en Kubernetes como Canative of Empath, el propio queda que vamos a ver en esta charla, ¿vale? Es decir, todos al final son distintos proyectos que nos permiten ejecutar cargas serverless en Kubernetes y abordan las distintas partes de lo que es ejecutar una carga serverless, ¿vale? Pero es que luego, por un lado, es decir, esta es la parte 1, ¿no? Ejecutar cargas serverless, pero es que cuando hablamos de serverless, pues muchas veces, intuitivamente, mucha gente habla de FAS, ¿no? De Function as a Service, ¿no? Y, pues, ahí tenemos las lambdas, las Google Cloud Functions, las Azure Functions, etcétera, etcétera, ¿no? Pero serverless, al final, si entendemos el concepto de serverless como yo me despreocupo de toda la infraestructura de servidores y esta es automáticamente aprovisionada por el proveedor de cloud y, digamos, yo no tengo que molestarme en entender o en dimensionar, en planificar, en reservar esta infraestructura. La realidad es que hoy en día ya tenemos roomtimes serverless de contenedores, está Google Cloud Run, está Fargate, está Azi. Es decir, tenemos ya soluciones, ¿vale? Es decir, en los major providers de los clouds realmente ya podemos simplemente decirles algo como ejecuta ese contenedor y nos olvidamos dónde, ¿no? Y nos olvidamos de reservar, escalar y gestionar infraestructura, ¿no? Con lo cual, el concepto de serverless aplica también a los roomtimes de contenedores, ¿no? El futuro de Kubernetes es serverless, bueno, yo creo ya que es el presente casi, ¿vale? Porque eso viene de un artículo que escribió Brendan Barnes, ¿vale? Que ahora trabaja en Microsoft, ¿vale? Que lo escribió hace, no sé, un par de años o dos y medio, el tiempo pasa muy rápido, ¿vale? Donde un poquillo ahondaba en esta idea de la relación entre Kubernetes y serverless, ¿vale? Gracias a esa infraestructura serverless de la que hemos hablado, ¿no? Es decir, presentaba, nos dice, ya tenemos infraestructura serverless de contenedores, esta que hemos comentado, Fargate, Cloud Run, Azi, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esa infraestructura, al final, si vas a desplegar aplicaciones más o menos complejas en esa infraestructura, está muy bien que tú puedas simplemente mandar un contenedor para arriba al cloud y que se empiece a ejecutar. Pero realmente, al final, de algún modo u otro, vas a tener que orquestar esa infraestructura, vas a tener que orquestar esos contenedores, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, ya tenemos una API que podemos considerar estándar de facto para orquestar contenedores, que es la API de Kubernetes. Es decir, si en lugar de ver Kubernetes como una plataforma de ejecución, pues allí con sus nodos, su Kubernetes, etcétera, etcétera, lo vemos a más alto nivel y lo vemos como una API y como un modelo de aplicación, pues que si los deployments, los servicios, los stateful sets, lo que sea, etcétera, etcétera, esta API que tiene Kubernetes y este modelo de objetos, al final, es un modelo de objetos pensado para orquestar contenedores, ¿no? Y, entonces, hay un poco la idea final es que veremos, de hecho, ya estamos viendo cada vez más, ¿no?, clústeres de Kubernetes en el cloud que tienen mezclas de los nodos clásicos en máquinas, en máquinas virtuales, pero también infraestructuras serverless, ¿no?, y que todos ellos se agrupan bajo el mismo clúster, ¿no? Aquí el proyecto del Virtual Cubelet, pues, jugó un rol decisivo al permitir integrar esos runtime externos, ¿no?, serverless de contenedores para que fuesen vistos como un nodo más o como un conjunto de nodos en el clúster, ¿vale? Pero la realidad es esa, la realidad es que hoy en día podemos tener un clúster de Kubernetes en el cual tenga algunos nodos en el formato clásico tradicional de toda la vida, máquinas virtuales, etcétera, etcétera, y otro conjunto de nodos distinto que sean simplemente esa infraestructura serverless de forma que los pods se ejecuten en esa infraestructura serverless tipo Fargate que nos proporciona el proveedor de cloud, ¿vale? Y, de hecho, esto cada vez se ve más, ¿no? Y es una opción que nos dan ya hoy en día los proveedores de cloud, ¿vale? Entonces, esto es la parte de serverless e infraestructura serverless en Kubernetes, ¿no? Y que, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos imaginar un Kubernetes donde realmente ya no haya nodos como tal, ¿no? Sino que lo que tengas simplemente sea en un conjunto de, 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 eso, de Fargate, de Cloudgrounds, de Aziz, dando vueltas por ahí, ejecutando todos los pods de mi aplicación. Esta sería una parte, ¿no? De, desde el punto de vista de plataforma. Pero luego está la otra, que hemos dicho que está bien, ¿vale? Tenemos Knative, OpenFuzz, Keda, ¿no? Un poquillo, que nos permiten ejecutar workloads serverless en Kubernetes, ¿no? Y aquí un poquillo la pregunta que nos podemos hacer es por qué, ¿no? Es decir, ¿por qué si, si, si los proveedores de cloud ya nos dan los room times de functions, de lambdas, etcétera, etcétera, ¿por qué voy yo a liarme la manta a la cabeza y meter eso o intentar meter ese tipo de workloads en Kubernetes, ¿no? O sea, ¿por qué no los puedo dejar allí donde están en mi proveedor de cloud y me ahorro, y me ahorro problemas, ¿vale? Pues, bueno, al final hay un conjunto de razones que, bueno, que podemos valorar y que a lo mejor nos conducen a tomar la decisión de que para nosotros, con nuestra realidad, pues puede ser mejor o aconsejable desplegar esos workloads, ¿no? Esas funciones en el clúster, ¿vale? En Kubernetes en lugar de en la infraestructura típica que nos provee el proveedor de cloud, ¿vale? Una es cuando tenemos temas de cloud híbrido y multicloud, ¿vale? Ahí Kubernetes juega una capa de abstracción como plataforma que nos permite una adopción más fácil, especialmente las partes de cloud híbrido, multicloud, de la que puede ser si ejecutamos, digamos, ciertos, el room time de cada cloud provider, que entonces, obviamente, pues tenemos un fuerte acoplamiento, una dependencia fuerte contra este cloud provider. Entonces, en estos escenarios, pues, bueno, es planteable, ¿vale? No estoy diciendo que sea una panacea, pero simplemente sí que es planteable en estos escenarios ejecutar este tipo de workloads en el clúster y utilizar Kubernetes como una especie de primera gaba de abstracción sobre el cloud subyacente, ¿no? Que tenemos, ¿vale? Esto al final nos redunda en menos locking respecto al cloud provider, ¿no? A pesar de que todo movimiento de cloud es un dolor de muelas, ¿vale? Porque, pues, hay muchísimas cosas que uno tiene que considerar o adopciones de multicloud no son sencillas, pues, bueno, al final todo aquel locking que nos podamos quitar de encima y dependencias directas y acoplamientos directos a servicios específicos de un cloud provider, pues, nos va a ayudar, ¿no? A simplificar esta adopción de multicloud, este traspaso de cloud o lo que tengamos que hacer, ¿vale? Otra puede ser una sola plataforma que gestionar. Es decir, a ver, hemos aprendido Kubernetes, ¿vale? Probablemente lo habremos aprendido al modo de Hightower, ¿no? De que él sea Hightower, de Hardway, ¿vale? Es decir, metiéndonos de hostias y al final, pues, bueno, hemos aprendido a gestionar Kubernetes. Hemos aprendido a gestionar nuestros pipelines de despliegue e integración continua para que no se peguen con Kubernetes, ¿vale? Es decir, bueno, nos sentimos más o menos cómodos con Kubernetes, ¿no? Pues, meter nuestros workloads serverless, nuestras funciones en Kubernetes, pues, lo que hace es que todo siga siendo Kubernetes, ¿vale? Es decir, tenemos una sola plataforma que gestionar, ¿no? Es decir, si ya estamos pagando el precio de gestionar Kubernetes porque, pues, ya desplegamos nuestra app, nuestras APIs, etcétera, etcétera, en Kubernetes, pues, oye, en lugar de tener que pagar el precio y tener que adaptar nuestro proceso de DevOps, GitOps, lo que sea, a Kubernetes por un lado y a otra infraestructura por otro y a otra infraestructura por otro, pues, bueno, simplemente tenemos Kubernetes y es la única plataforma que gestionar, ¿no? Y eso al final redunda en operaciones unificadas, ¿vale? Es decir, en un solo tipo de operaciones que es Kubernetes, ¿vale? Y creo que fue el primer día, ¿no? Pues, vimos como, por ejemplo, se vio una charla, ¿no? Donde, por ejemplo, a través de Kubernetes, desplegando un conjunto de CRDs, ¿no? Pues, podíamos hacer incluso que Kubernetes se encargase del aprovisionamiento de la infraestructura subyacente en el cloud, ¿no? Es un poco lo mismo. Es decir, ¿para qué voy yo a lidiar con distintas plataformas y Kubernetes por un lado y Terraform por otro y lo que sea? Si puedo utilizar Kubernetes así como mi plataforma, que ya no solo es donde yo tengo mi código, ¿no? Sino que incluso, pues, lo puedo llegar a utilizar para aprovisionar y mantener infraestructura, ¿no? Es otra razón, ¿vale? En la cual, pues, no me puede interesar meter esos World of Services. Otra puede ser más control sobre el hardware, ¿vale? Al final, esos runtimes que serverless de funciones y demás, pues, se ejecutan en un conjunto de hardwares determinados y a lo mejor nosotros necesitamos algún tipo de hardware relativamente específico o, no sé, a lo mejor tenemos alguna función o algún pequeño, una pequeña carga de trabajo que necesita una GPU potente porque hace algo de Machine Learning o lo que sea, ¿vale? No sé, pero al meterlo en Kubernetes, pues, bueno, siempre podemos intentar tener un nodo o un conjunto de nodos, ¿no? Que tengan precisamente lo que nuestros workloads exactamente necesitan, ¿vale? Tenemos más control sobre el hardware porque al final, si bien es cierto que tenemos esos runtime serverless que comentaba antes, también seguimos teniendo nodos, ¿no? Nodos tradicionales, ¿vale? Y estos nodos tradicionales generalmente tenemos un mayor control ahí sobre la infraestructura, ¿vale? Con lo cual, entonces, pues, igual podemos tener lo que comentábamos ahí, una infraestructura un poco más adaptada a lo que necesitan nuestras cargas de trabajo, ¿vale? Y otra razón que bien es parecida, ¿no? Pero al final es que eso nos permite ejecutar esas cargas de trabajo serverless en el mismo entorno que otras cargas de trabajo, que mi APIs, que mi web. Si yo tengo un service mesh que ya me está monitorizando todas las comunicaciones dentro del clúster y me está generando QoS y etcétera, etcétera, pues, oye, si mis workloads serverless, mis funciones se ejecutan dentro del clúster, se van a poder beneficiar de este service mesh. Lo mismo podría pasar, no sé, con la monitorización, ¿no? Si yo ya tengo establecida todo un sistema de monitorización y alertas sobre el clúster, si mis workloads serverless se ejecutan en ese clúster, pues, automáticamente, este sistema de monitorización, pues, ya me monitoriza mi workload serverless. Si lo ejecuto fuera, pues, bueno, ya tengo que monitorizarlo por otro lado e integrar las monitorizaciones en algún otro lugar, ¿vale? Entonces, el hecho de ejecutar esas funciones en el clúster lo que me permite es eso, ¿no? Es compartir el mismo entorno que el resto de mi aplicación que pueda tener, de mis APIs, etcétera, etcétera. Vale, entonces, podrían ser algunas razones por las cuales nos podría interesar ejecutar workload serverless, ¿vale? Y ahora viene lo de autoescalarlas, porque el problema ahí no es ejecutar los workload serverless, es decir, yo no voy a entrar aquí en esta charla en cómo vosotros podéis crear un workload, o cómo podéis desplegar un workload serverless en el clúster, ¿vale? Ya digo, hay frameworks, etcétera, etcétera. Yo voy a mostrar un ejemplo en concreto donde será una Azure Function, luego os contaré por qué, ¿vale? Pero simplemente el tema ahí es lo interesante no es ejecutarlos, porque al final, oye, ejecutarlos es de algún modo u otro, creas tu imagen Docker y luego, pues, generalmente, despliegas en algún objeto de Kubernetes un deployment o lo que necesites, ¿vale? Un job, lo que necesites según tu tipo de trabajo, ¿vale? Pero ahí lo interesante es escalar eso, ¿vale? Autoescalar eso, ¿vale? Porque, a ver, para cargas de trabajo tradicionales, ¿vale? Es decir, APIs y demás, pues, bueno, escalar en base CPU y o memoria puede, suele ser, puede ser muchas veces una buena elección, ¿vale? Porque, bueno, pues, lo típico, ¿no? Si tienes tu API y te la empiezan a machacar a peticiones, ¿no? Pues, bueno, la CPU del pod generalmente subirá, ¿vale? Y, bueno, en estos casos sabemos que tenemos el HPA, ¿no? El Horizontal Pod Autoscaler, que es capaz de monitorizar esta métrica. Y, si esta métrica excede un determinado umbral, pues, creará otro pod, ¿no? Escalará el deployment, en este caso, para que tenga, pues, más instancias de la API. La idea es que, bueno, pues, entre ellas se van a repartir la carga, pues, menos carga para todos. La CPU de cada uno de esos pods, ¿no? Lo que ocupen, pues, volverá al nivel que yo quiero, estará por debajo del umbral que yo especifique, ¿no? Más o menos, entonces, bueno, es el típico escalado, ¿no? Es decir, estamos trasladando la idea general que hacemos de escalado en servidores físicos, ¿no? En máquinas, pues, lo estamos trasladando a pods y a Kubernetes, ¿no? Porque, bueno, pues, es más o menos el mismo tipo de aplicaciones lo que tenemos ahí, APIs, demás, ¿vale? Pero para cargas de trabajo serverless, esto puede no ser la mejor elección, ya que entonces estaríamos escalando en base a los síntomas. Es decir, si yo tengo una función, digamos, ¿no? Porque, claro, aquí, en este caso, ¿vale? En este tipo de cargas de trabajo serverless, pues, ya sabemos que cuando arquitecturamos o diseñamos una aplicación generalmente basada en serverless, lo que tenemos es que es muy event-driven, ¿no? Básicamente es, pues, no sé, llega un mensaje en una cola. Esto ejerce de disparador para que se ejecute una función. Entonces, esta función procesa este mensaje y lo deja en otra cola que ejerce de trigger para otra función que lo guarda en un bucket que ejerce de trigger y así sucesivamente, ¿no? Y, digamos, que partimos nuestra aplicación en funciones que colaboran en estos eventos, ¿no? Que ejercen de disparadores para la ejecución de estas funciones, ¿vale? Entonces, claro, si esto al final yo tengo estas funciones desplegadas en el clúster, escalar eso en función de CPU, por poner algo, a ver, yo no digo que no funcione, porque, yo qué sé, si yo tengo una función que está monitorizando una cola SQS, un service bus, lo que sea, y ejecuta algo cada vez que hay un mensaje, pues, bueno, si empiezan a llegar mensajes a casco porro, ¿vale? Entonces, pues, es lo mismo que si llegan peticiones a casco porro al final, es decir, empezará a sacar la lengua y al final, pues, el HPA escalará para arriba, ¿no? Y entonces, pues, tendré dos funciones procesando, ¿vale? Pero esto es el síntoma, ¿no? Es decir, ahí tienes el síntoma de que algo no va bien y lo que no va bien es que se están acumulando mensajes en la cola, ¿vale? Esta es la causa, la causa real es que tú más o menos, pues, deberías marcar un umbral, en este caso no es de CPU, sino que en este caso este umbral, pues, podría ser de más o menos cuántos mensajes no quieres que se acumulen en la cola, ¿no? Que qué número de mensajes está bien que haya, pues, no sé, si de golpe y porrazo en la cola se empiezan a acumular, pues, 100 mensajes, 1000, los que sea, pues, entonces, escala para arriba, ¿vale? Porque significa que estoy tardando demasiado en procesar estos mensajes, ¿vale? Que incluso podría ser que la CPU no subiera mucho, pero que por algún motivo el procesamiento de mensajes fuese lento, ¿vale? La CPU no tiene necesariamente que subir, pero empiezan a llegar mensajes, ¿vale? Entonces, se van encolando porque no los puedo procesar todos, ¿vale? Pues, entonces, lo mismo, ¿no? Autoescalar y meter más pods, en este caso, o que procesen mensajes, pues, es lo mismo, ¿no? Es la misma idea, al final es esta, ¿no? La de escalar en base a los síntomas y no en base a las causas, ¿vale? Pues, es lo que comentamos, o sea, si en lugar de escalar en base a esta CPU y demás puedo escalar en base a los mensajes pendientes en la cola, a los ficheros pendientes de procesar de un bucket, a los eventos de Kafka, a lo que sea, ¿vale? Pues, entonces, tendré un escalado que teóricamente responderá mejor ante los autosusos de mi aplicación, ¿vale? Y ahí es donde entra queda, ¿vale? Eso es lo que pretende abordar queda, ¿vale? Porque queda, en el fondo, lo que significa es Kubernetes Event Drive and Autoscaler, ¿vale? Y, en el fondo, no hace nada más que eso y no pretende hacer nada más que eso, ¿vale? Es decir, queda no pretende ser un runtime para ejecutar cargas de trabajo serverless, queda no pretende ofrecer otro tipo de soluciones más avanzadas para escenarios concretos, Queda lo que pretende es que nosotros seamos capaces de autoescalar nuestras cargas de trabajo en Kubernetes basándonos en eventos externos, como mensajes pendientes de procesar de una cola, eventos de Kafka, mensajes que pueden estar en un bucket, determinados valores de métricas custom de Prometheus, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay multitud de eventos externos que podemos enchufar a queda y escalar, autoescalar nuestras cargas de trabajo basadas en ellas, ¿vale? Queda es un proyecto open source, fue iniciado por Red Hat y Microsoft, ¿vale? Y fue donado a la CNCF o, bueno, es ahora un proyecto sandbox, ¿vale? De la CNCF, ¿vale? Está en su versión 2, ¿vale? 2.4, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero, vamos, que es la versión 2 la que os tenéis que mirar porque la 1 está deprecada ya, ¿vale? Y esa es su función, escalar cargas de trabajo en base a eventos externos. Y fijaros que, honestamente, no vamos a entrenar mucho sobre qué cargas de trabajo son. Es decir, no voy a entrar si estáis escalando un tipo de carga u otro, ¿vale? Básicamente es escalar cargas de trabajo en base a eventos externos. ¿Vale? Un poco la arquitectura de queda, pues, bueno, tiene dos modelos de funcionamiento. Vamos a ver los dos, ¿vale? Pero el primer modelo de funcionamiento es que se integra con el HPA. Es decir, al final, en este modo de funcionamiento queda, no escala directamente las cargas, ¿vale? Sino que confía en el HPA para autoescalar esas cargas. Y lo único que hace es proporcionarle unas métricas para que el HPA pueda autoescalar en base a estas cargas, ¿vale? Esto muchas veces lo hacíamos antes a mano, antes de queda, esto muchas veces lo hacíamos a mano, ¿no? Hostia, es que tengo que escalar en base al número de mensajes pendientes de una SQS. Pues, bueno, nos teníamos que crear generalmente un adaptador de métricas, ¿no? Que consultara esta SQS cada cierto tiempo y propublicase unas métricas en Promeceus generalmente, ¿vale? Para que estas métricas pudieran ser leídas por un HPA y que nos escalara nuestra carga en base a eso, ¿vale? Pues, bien, queda, nos da eso hecho, ¿vale? Queda, dice, no, no es necesario que te pelees tú con eso. Este es mi trabajo, ¿vale? Y, por un lado, los componentes que tenemos ahí marcados en este amarillo, verde y el lila este son, pues, bueno, por un lado, el escalador, ¿vale? Lo que queda llama scalers, ¿vale? Que en el fondo son los, el monitorizador de eventos externos, ¿vale? Este va a ser el escalador, el scaler es el encargado de monitorizar esta SQS o este service bus o este bucket o lo que sea, ¿vale? Para ver si hay nuevos eventos, ¿vale? Luego, esos escalers a través de estos triggers, ¿vale? Lo que terminan haciendo es actualizar métricas que son expuestas en el metrics, a través del metric server, ¿vale? Es decir, es adaptar eso a métricas que son expuestas a través del metric server de Kubernetes y entonces ya una vez tenemos esas métricas ya podemos utilizar el HPA para escalar, ¿vale? Este es un poquillo la idea de queda. ¿Y qué escaladores tenemos o qué escalers tenemos? Bueno, lo que comentamos, ¿vale? Estos que se encargan de monitorizar, pues, bueno, existen un montón, ¿vale? Ahí he puesto unos cuantos, pero aquí en queda.sh, ¿vale? Que es la página web de queda, ¿no? Tenéis toda la información de todos los escalers que hay y van saliendo con las versiones, ¿vale? Es decir, lo van integrando cada vez con más. Pues, bueno, aquí tenemos algunos que he puesto de ejemplo, ¿no? Que me parecen interesantes, pero de SQS, Rabbit, Kafka, un service bus, métricas de Promeceus, Redis, InfluxDB, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues, con lo cual, al final, nos podemos integrar con sistemas internos o externos, ¿vale? Porque, al final, yo puedo tener ese Rabbit y ese Rabbit puede estar ejecutándose, ¿por qué no, dentro del clúster, ¿vale? O puede estar ejecutándose fuera, ¿vale? Y luego, pues, también tenemos integraciones con servicios PAS como SQS o Azure Service Bus, ¿no? Que nos dan los Clouds Providers, ¿vale? Y para gestionar este escalado, pues, bueno, al final lo que tengo es un elemento que es un CRD, que es muy sencillito, que es el Scaled Object, ¿vale? Este es un CRD que me agrega queda, ¿vale? Que, básicamente, nos representa un deployment que se escala en base a uno o más de estos scalers que tenemos, ¿vale? En base a uno o más de estos eventos externos, ¿vale? Entonces, para escalar, básicamente, yo creo un deployment, ese deployment es un deployment normal y corriente que ejecuta un contenedor, bueno, o sea, unos pods, vamos, y luego simplemente agrego un Scaled Object y a partir de ahí queda, pues, hace la magia, ¿vale? Y entre esa magia es crear el HPA. El HPA no lo creo yo, ¿vale? Lo crea queda y ya lo configura, obviamente, y lo vincula al tipo de métrica externa o a las métricas externas que nos representan los scalers que yo he configurado a través del Scaled Object. Eso parece complicado, pero no lo es tanto, ¿vale? Mirad, os voy a enseñar qué es lo que tengo aquí por un lado, ¿vale? Yo tengo, bueno, tengo este deployment, ¿vale? Como os digo, esto es un deployment estándar, ¿vale? Es decir, ahí no hay nada. Simplemente estoy ejecutando, en este caso, un Azure Function, ¿vale? Es decir, he empaquetado un Azure Function en Docker. Esto es súper fácil porque la gente de Azure Function, pues, son muy majos y ya directamente nos dan un comando que nos crea un Docker File. Ya nos lo configura todo, entonces, simplemente he hecho un Docker Build sobre este Docker File y he subido esta imagen aquí, ¿vale? Al Docker Hub y luego simplemente creo un deployment, ¿vale? Entonces, este deployment, ¿vale? Si no lo tengo desplegado, ¿vale? Pues, lo vamos a desplegar ahora, ¿vale? Sí, está aquí, ¿vale? Entonces, esto, pues, me habrá dejado aquí este portal, ¿vale? Si yo simplemente miro qué logs tiene este pod, ¿no? Es decir, me enchufo a los logs de este pod, de momento, pues, bueno, está ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, esto simula tal y como funciona un Azure Function que levanta un host, ¿vale? Y, por lo tanto, está siempre en marcha y está escuchando eventos externos. En este caso, estos eventos externos es la publicación de mensajes en una cola, ¿vale? Luego tengo aquí, pues, nada, simplemente os lo enseño para que lo veáis, ¿vale? Tengo un job, ¿vale? Que es este de ahí, que básicamente lo único que hace es utilizar este contenedor, que es una imagen, que lo único que hace es mandar un mensaje, ¿vale? No tengo nada más, ¿vale? Y luego lo único que tengo ahí es este ficherito que lo que me permite es configurar este job para mandar 5 mensajes, 10, los que sean, ¿vale? Básicamente, si yo ejecuto el job y lanzo, pues, 3 mensajes, ¿vale? Pues, ahora lo que debería haber ahí, ¿vale? Es que aparece efectivamente y me dice, ah, mira, he podido procesar los 3 mensajitos, ¿vale? Y listos, ¿vale? Simplemente, ahí no hay queda, ahí no hay nada, ahí hay un deployment normal de una carga de trabajo, que en este caso es un deployment, está siempre en marcha y básicamente, pues, está monitorizando esta cola. Así es como funciona en este caso o como simula una Azure Function, ¿vale? Ahora, sin más, sin tocar nada más, ¿vale? Lo que voy a hacer es agregarle un Skelet Object, ¿vale? Por un lado, podemos ver que no tengo ningún HPA, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es agregar el Skelet Object, que el Skelet Object en este caso yo lo he configurado de este modo, ¿vale? Pero básicamente aquí lo importante es la sección de Triggers que me dice cuáles son los escaladores, los scalers esos que mencionábamos, cuáles son los eventos externos a partir de los cuales yo voy a escalar, ¿qué? Pues, yo voy a escalar esto, ¿vale? Que es el OnBear Check-In AF, que es precisamente este deployment, ¿vale? Lo podemos ver aquí, ¿vale? Entonces, yo voy a crear, simplemente voy a desplegar eso en el clúster. Luego, como en este caso estoy utilizando el Service Bus, ¿vale? Pues, ahí configuro el escalador para Service Bus. Todos estos escaladores, por supuesto, están documentados en la página web de Queda, ¿vale? En queda.sh y tenéis la configuración para cada uno de ellos, ¿vale? Pues, en este caso, que es de un Service Bus, pues, le tengo que decir a qué topic debe suscribirse, a través de qué suscripción, ¿vale? ¿Dónde está? ¿En qué secreto? ¿En qué variable de configuración está la cadena de conexión? Y, más o menos, el valor de la métrica, ¿no? Sobre la que quiero escalar. Bueno, intenta no pasarte de 30, ¿no? De, intenta, más o menos, mantener eso sobre unos 30 mensajes, más o menos, ¿vale? Esto es un poquillo lo que yo voy a aplicar, ¿vale? O sea, al clúster, entonces, pues, bueno, simplemente aplico este mensaje. El Skelet Object ha sido creado, ¿vale? Y al crear el Skelet Object, pues, automáticamente se me ha creado el HPA, ¿vale? O sea, el HPA lo gestiona Queda. Yo no hago nada con él y él lo configura, ¿vale? Y a partir de este punto, ¿vale? Pues, básicamente, podemos ver que ahora se me ha escalado a cero, ¿vale? Se me ha escalado a cero el deployment. Simplemente, ¿vale? Si miro cómo está el deployment, podemos ver que, efectivamente, está escalado a cero. Simplemente porque no hay eventos externos. Con lo cual, en este momento, pues, no hay ningún sentido, ¿no? Que haya el pod corriendo, ¿vale? Y luego, pues, bueno, ahora mismo, pues, nos podemos quedar así a la espera de a ver si se crean pods, ¿no? Lanzamos unos cuantos mensajitos y en nada, ¿vale? Se empezarán a crear los distintos pods, ¿vale? En función de lo que cree el HPA. Aquí está ya empezando a crear los pods que más o menos él necesita, ¿vale? Y, bueno, pues, a ver, deberíamos ir viendo que las cervezas, pues, efectivamente, ¿vale? Ya van apareciendo aquí en la base de datos, ¿vale? La Azure Function lo único que hace es guardarlas en esta base de datos, ¿vale? Entonces, ahí tengo ya un escalado, ¿vale? Automático basado en estos eventos externos, ¿vale? Y así es, básicamente, cómo funciona queda, ¿vale? Fijaros que, pues, bueno, ya sabéis, ¿no? El HPA, el tiempo de reacción que tiene, todo eso también, cada cuánto tiempo monitoriza queda, esa cola externa, todo eso es configurable, ¿vale? Y al final, pues, bueno, como todo, ¿no? Se tiene que tunear para conseguir un escalado lo suficientemente ágil y que tampoco te empiece a meter muchos pods que luego terminará quitando. Ahí ya es como siempre, ¿no? Temas de configuración y tunear eso. Pero, en principio, no puede ser más fácil que eso, ¿no? Que crear este Scaled Object. ¿Vale? El tema está en que el HPA, ¿vale? Pues, bueno, yo siempre lo comparo a Thanos, ¿no? Porque, pues, bueno, ya sabemos que se cargó a la mitad del universo chasqueando los dedos, ¿vale? Pues, lo mismo, básicamente, es lo que suele hacer el HPA. Porque, al final, el HPA, cuando estamos en proceso de desescalación, ¿vale? No tiene en cuenta qué es lo que está haciendo un pod. O sea, él tiene una métrica, ve que el valor de esa métrica está muy bajo respecto al determinado umbral y luego dice, pues, a mí me sobran pods por un tubo. Voy a matar unos cuantos pods. Y, pues, desescala el deployment y los pods se empiezan a morir, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si el proceso de evento, si el procesar un evento es corto, generalmente no pasa nada. Porque en el tiempo que te da, digamos, el propio pod, ¿no? De gracia, antes de parar el contenedor, tú tienes tiempo, tu código va a tener tiempo de procesar este evento y ahí no pasa nada. Y listos, ¿no? Pero, ¿qué pasa en casos que tú puedas tener, por qué no, de pods o de cargas de trabajo, ¿no? Que no duren segundos, sino que puedan durar minutos o lo que sea, ¿no? Pues, entonces, lo que te puede pasar es que el HPA puede matar el pod, ¿no?, mientras estás procesando datos, ¿no? O sea, ahora imagínate que te llega un evento, tardas dos horas en procesar este evento y cuando falta diez minutos, pues, el HPA te mata porque decide desescalar y eres el pod elegido, ¿no? A ver, obviamente, siempre podríamos jugar con los tiempos de vida del pod, ¿no? Y el pre-stop y, pues, bueno, ¿vale? Y, pues, bueno, meter el hook de pre-stop y no terminarlo hasta que he terminado el mensaje y demás, ¿no? Un poco ñapas, pero a ver, oye, lo que sea necesario, ¿no? Lo que pasa es que en este caso hay otro método, ¿vale? Es decir, en este caso queda, nos da otra alternativa distinta para escalar cargas de trabajo, ¿vale? Y este otro método consiste en utilizar jobs, es decir, no en escalar deployments, en este caso, ni usar el HPA, como hemos visto, sino escalando, utilizando jobs de Kubernetes, ¿vale? En este modelo, ¿vale? Lo que va a hacer queda, va a ser el encargado de crear los jobs, por supuesto, aquí no hay HPA ni nada, pues, estamos hablando de jobs, ¿vale? Y la idea es que en este modelo cada job va a procesar un conjunto de eventos, podría ser uno, ¿vale? Es decir, podríamos llegar al caso, ¿por qué no? De que cada evento externo que llega crea un job, que crea un pod, que procesa un evento, ¿vale? Si llegan 25 mensajes, pues, se van a crear 25 jobs, que a su vez cada uno de ellos va a crear 25, cada uno de ellos creará un pod, tendremos 25 pods, ¿vale? Y cada pod, pues, lo único que hará será procesar un evento. En este caso, como al final los jobs se ponen en marcha y luego el contenedor se pone en marcha, ya no vas a tener nadie que te mate, ¿vale? A medio proceso de evento, porque no va a haber nadie que te va a coger y te va a decir, no, ahora tú sobras. No, no, porque tú eres un pod ejecutado a través de un job que se ha puesto en marcha, ¿vale? Entonces, cuando tú termines, pues, contarás contra la completion count de este job y listos, ¿vale? Entonces, este otro modelo nos protege de, precisamente, que nadie nos elimine en cargas de trabajo largas, ¿vale? Y es interesante, ¿vale? Y ahí la idea es que queda, pues, se creará tantos jobs como sean necesarios. Es decir, irá creando jobs si ve que el valor de la métrica no va bajando o, bueno, hasta que no sea necesario, ¿vale? Entonces, ahí tenemos otro CRD, en este caso, ¿vale? Que lo llamamos Scaled Job, ¿vale? O sea, en lugar del Scaled Object que teníamos para escalar deployments, pues, ahora tenemos el Scaled Job, ¿vale? Que contiene la plantilla, es decir, contiene un Job Template, ¿vale? Donde allí, básicamente, pongo cómo es el Job que se tiene que crear, ¿vale? Y luego, lo mismo que poníamos en el Scaled Object, la configuración del Scaled de queda, ¿vale? Tengo un ejemplo aquí, ¿vale? Que lo podemos ver aquí. Aquí tengo un par de cosillas, ¿vale? Por un lado, tengo, bueno, eso es configuración, perdón, y ahí está el Scaled Job, ¿vale? Básicamente, aquí, lo que hago es utilizar esta imagen, ¿vale? Es decir, es otra imagen distinta y no puedo utilizar un Azure Function porque una Azure Function, en principio, está pensada para desplegarse utilizando un deployment porque levanta un host y este host está siempre en marcha. Aquí lo que yo he hecho ha sido, pues, nada, convertir el código que había en la función a una aplicación que lo único que hace es leer un mensaje y procesarlo y luego termina, ¿vale? Una aplicación que empieza, se conecta, lee un mensaje, se queda a la espera si no hay y si hay, pues, procesa un mensaje y termina. Solo un mensaje, ¿vale? Entonces, es una aplicación ahí que tenemos pensada, ¿no? Para procesar los mensajes usando Jobs, ¿vale? Pero fijaros cómo el Scaled Job, pues, básicamente, lo que tienes ahí, ¿no? En el JobTargetRef, básicamente, tenemos la plantilla, ¿vale? El JobTemplate, básicamente, entero, ¿vale? Y luego, lo mismo que teníamos antes, la configuración del escalador de queda o de los escaladores mediante los cuales queda, tiene que crear estos Jobs, ¿vale? Fijaos, aquí ha ido desescalando cosas, ¿vale? ¿Ok? Ya me he quedado, como ya se han procesado todos los mensajes que habíamos mandado, pues, ya me he vuelto a quedar sin PODs, ¿no? Me desescala para arriba y para abajo. Lo que voy a hacer ahora es limpiar el clúster, ¿vale? Es decir, voy a eliminar el Scaled Object, ¿vale? Y el deployment, porque si no, el problema es que tendré todo estará... O sea, al final lo tengo todo configurado con toda la misma cola y se pegarían, ¿vale? Unos y otros, ¿vale? Entonces, ya tengo el deployment borrado, tengo el Scaled Object borrado, ¿vale? Ya no tengo nadie más, ¿vale? Y nos podemos ir ya al escalado de Jobs. ¿Vale? Entonces, ahí estoy trabajando en un espacio de nombres que se llama Receiver, ¿vale? Tengo ya la configuración, o debería tener la configuración quizá desplegada. Probablemente no, pues nada, pues vamos a desplegar todo lo que tenemos aquí. Vale, entonces, me ha creado la configuración, los secretos que hay en esta conexión, etcétera, etcétera. Y luego lo único que me crea es el Scaled Job, ¿vale? En este momento, ¿vale? Yo no tengo pods en este espacio de nombres, ¿vale? Y, pues bueno, tampoco tengo Jobs, ¿vale? Pues bueno, lo mismo, ¿no? Vamos a ponernos a la espera. Bueno, en lugar de Jobs, vamos a verlo directamente con estos pods, ¿vale? Vamos a ponernos aquí a la espera y, oye, al igual que antes, ¿vale? Pues voy a lanzar ahí, voy a publicar 50 mensajes en la cola, ¿vale? Me dice, perfecto, ha publicado, bueno, está publicando estos 50 mensajes, ¿vale? Y en breve, ahí los tenemos, se están empezando a crear todos los pods y realmente cada pod procesará un mensaje. De hecho, lo podríamos ver buscando algún log de algún pod, ¿vale? Pero cada uno de los pods está procesando uno de los mensajes. No os los puedo enseñar en base de datos porque, la verdad, esto me llena de vergüenza, pero he sido incapaz de que me guarde en base de datos, ¿vale? La verdad es que no sé qué pasa, o sea, he copiado el código, ¿vale? Mis años de copy-paste drive and development me indicaban que tenía que copiar el código de un sitio a otro, pero no sé qué pasa, que petaba todo. Y petaba todo es que el proceso de .NET, eso está hecho en .NET, se moría, ¿vale? Entonces, como dediqué más tiempo del que era razonable para temas de salud a ver qué es lo que pasaba, pues al final simplemente he hecho que no haga nada, ¿vale? Con lo cual no podemos ver cómo a base de datos se nos llena de más cervezas, ¿vale? Pero, bueno, sí que podemos ver que esto nos ha ido creando jobs, ¿vale? Y que cada uno de estos jobs ha ido creando pods para procesar todos los mensajes que era necesario. Entonces, este es el otro modelo de escalado que tenemos con queda, ¿vale? Es decir, podemos escalar utilizando Scaled Object, pensado para workloads que generalmente siempre están activos, ¿no? O podemos, el tipo de deployments, o podemos escalar usando jobs para este caso donde mi workload empieza y termina y que es mejor en el caso de cargas que puedan tardar tiempo en procesarse. Vale, esto en cuanto a lo que es el escalado. Ahora, queda HTTP, ¿vale? Esto es para escalar en base a peticiones HTTP porque si bien es cierto que hemos estado hablando de eventos externos siempre, ¿vale? Y que queda en su versión core, ¿no? No tiene soporte para escalado basándose en peticiones HTTP, ¿no? Pues una carga serverless que me sirva una API o, bueno, un endpoint, un microservicio, etcétera, etcétera, ¿no? Con queda no puedo escalar eso en base a la cantidad de llamadas HTTP que llegan a este servicio, ¿no? Hay un proyecto aparte, ¿vale? Que se llama queda HTTP, ¿vale? Que añade el soporte para escalar workloads a través de peticiones HTTP. Es decir, precisamente esto, ¿no? Es decir, precisamente si se empiezan a encolar o empiezan a venir muchas peticiones HTTP contra un determinado servicio, ¿vale? Pues entonces va a escalarlo, ¿no? Va a escalar el deployment que hay ahí debajo, ¿vale? Para poder dar soporte a eso, ¿vale? Pero como digo, eso es un proyecto aparte, ¿vale? Es como un add-on, de hecho, de queda, ¿vale? Que está en alfa, yo me atrevería a decir, en pre-alfa, ¿vale? Que no está maduro para producción, pero es que para desarrollo apenas tampoco, ¿vale? O sea, al final aquí es un poquillo, simplemente os lo cuento, que conozcáis, que sepáis que existe, ¿vale? Pero que no, que está en el radar, ¿vale? Y no está muy claro el futuro de este proyecto porque, bueno, hay discusiones en queda sobre cómo abordar el escalado utilizando HTTP, si es mejor realmente hacer este tipo de escalado o, ¿por qué no, integrarse directo, buscar algún tipo de integración con un service mesh? O sea, está ahí la cosilla un poco, bueno, está ahí la cosilla un poco en discusión, ¿vale? Simplemente comentaros cómo funciona, ¿vale? Pues, bueno, yo tengo aquí una API desplegada que no hace nada, ¿vale? Y luego, para desplegar esta, digamos, para escalar esta API, ¿vale? Así como teníamos el ScaleredObject y el ScaleredJob, pues ahora tenemos otro recurso más, ¿vale? Que es el HTTP ScaleredObject, este recurso me lo agrega este add-on, ¿vale? Este add-on no se instala con queda, ¿vale? Perdona, que no he dicho cómo se instala queda, perdona. Queda, os vais a queda.sh y están las instrucciones, ¿vale? Lo podéis instalar a lo bruto, es decir, desplegando los YAMLs uno tras otro, ¿vale? Los CRDs, el operador, todo lo que se tiene que desplegar. Podéis hacerlo con Helm o podéis hacerlo a través del operator Marketplace, ¿vale? Es decir, podéis elegir queda como lo podéis desplegar. El queda HTTP, pues podéis intentarlo desplegar con el char de Helm que hay publicado, pero no os va a funcionar, ya os lo avanzo, ¿vale? Y la única manera con la cual yo, al menos yo, he sido capaz de instalar queda HTTP en el clúster ha sido descargándome el código fuente del chart, ¿vale? Y haciendo algunas pequeñas modificaciones, porque creo que el que tienen publicado en el repo no debe estar actualizado, ¿vale? O le falta algo, ¿vale? Pero bueno, al final te lo instalas y eso te agrega este CRD, ¿vale? Y este CRD es el HTTP Scaled Object, donde básicamente, pues bueno, ya podéis ver, ¿no? O sea, al final aquí lo único que le dais son las réplicas que queréis que tenga, mínimo, máximo. Y qué es lo que tienes que escalar. Le tienes que dar el deployment, ¿vale? Pues fijaros, aquí tengo lápiz desplegada, ¿vale? O sea, el deployment es este de ahí y el servicio es este de ahí, ¿vale? Pues básicamente, perdonad, le tienes que dar el deployment y el servicio que está asociado a este deployment, ¿vale? Tú le tienes que dar esos dos parámetros, ¿vale? Entonces, una vez tú, si yo ahora miro qué es lo que tengo aquí, ¿no? Pues bueno, podemos ver que tengo efectivamente este servicio, ¿vale? Y si ahora aplico el Scaled Object, ¿vale? Ok, pues esto, ¿vale? Una vez está creado, debería crearme más servicios, ¿vale? De este servicio, estos son los servicios internos que crea, queda, ¿vale? En concreto, nosotros tenemos que atacar a este servicio, ¿vale? Atacando a este servicio, es decir, las peticiones las tenemos que enrutar este servicio. Ejemplo, si estamos usando ingres, tenemos que tener ingres configurado, no para utilizar nuestro servicio interno este, sino que tenemos que configurarlo para que use este servicio, ¿vale? Entonces, las peticiones que entren a través de este servicio escalarán el deployment. Así es como funciona, ¿vale? Un poquillo esa es la idea, ¿vale? No os puedo mostrar demo, ¿vale? Lo siento mucho porque, pues bueno, como os dije antes, he estado tocando el char de Helm y, pues bueno, la verdad es que tengo, probablemente hay que configurar, bueno, tengo que configurar algunas reglas de RBAC más en el clúster, ¿vale? Porque ahora el problema que tengo es que el interceptor me está dando problemas de RBAC al intentar monitorizar el deployment, ¿vale? Por eso, lo siento, no os puedo mostrar demo, pero la idea es esta. Como os digo, es esta, súper alfa, ¿vale? Súper verde, pero bueno, lo quería mostrar porque es un poquillo, digamos, cómo queda, pretende abordar, si es que al final termina viendo la luz, cómo abordar el escalado mediante HTTP. Y nada, para terminar ya, pues oye, ¿y queda HTTP versus o cómo en comparación a Canative, no? Bueno, a ver, queda HTTP, en principio solo escala a través de HTTP, ¿vale? Canative soporta escalado vía HTTP, Canative se puede integrar con el HPA, pero tiene su propio KPA, ¿no? Su propio autoescalador de pods, ¿vale? Tenemos lo de Canative Events, ¿no? Para utilizar eventos externos, ¿vale? Parecido a que da Core en este punto, que es lo que hemos visto, ¿vale? Pero la realidad ahí un poquillo es que Canative va más allá que el puro escalado, ¿vale? O sea, Canative intenta dar soporte a escenarios más de despliegue de serverless, escenarios más avanzados como deploys blue green, etcétera, etcétera, ¿vale? Que queda ni entra ni sale, ¿vale? Podéis ver que queda en esencia un proyecto pequeñito, ¿vale? Ahora mismo que lo único que me pretende es solucionarme mis problemas de autoescalada en base a eventos externos. Si lo comparásemos un poco con OpenFast, ¿vale? Al final, OpenFast realmente sí que sigue el paradigma de Fast más clásico, ¿no? Donde no tenemos, por ejemplo, que explícitamente crear un contenedor para desplegar mis funciones OpenFast en el clúster, ¿vale? Tengo una integración más clara con la herramienta porque al final OpenFast tiene su propia CLI, ¿vale? Y sí que es cierto que, bueno, pues que al final OpenFast por sí solo, bueno, primero OpenFast requiere ciertos componentes preinstalados en el clúster, ¿no? Como Prometheus, por ejemplo, y se suele desplegar como parte de ese stack que llamamos Plonk, ¿no? En el cual, pues bueno, básicamente nos da una solución que este sí está muy orientada a Fast, ¿vale? Porque podemos ver que queda no tiene por qué ser todo Fast. Es decir, yo puedo utilizar queda para escalar una API que yo tenga, pero que esta API no solo se le pueda acceder vía HTTP, sino que a lo mejor esta API, pues también me responde a peticiones de una cola interna. Pues yo puedo utilizar queda para escalar esa API. Es decir, al final puedo utilizar queda para escalar deployments que no tienen por qué seguir exactamente el paradigma de Function Asset Series, ¿vale? Mientras que OpenFast, ya lo digo su propio nombre, está muy enfocado a ese tipo de paradigma más parecido a Lambda, Azure Functions, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y finalmente sobre Osiris, ¿vale? Osiris fue, diría que está deprecado el proyecto, pero bueno, simplemente si alguien lo conoce, ¿vale? Al final Osiris fue un primer mecanismo para intentar utilizar el HPA para autoescalar servicios deployments desde hasta cero, ¿vale? Basándose en distintas métricas, ¿vale? Pero Osiris utiliza más anotaciones, ¿vale? Que queda, no utiliza CRDs, ¿vale? Pero como digo, simplemente por si alguien lo conocía, ¿vale? O había olvidado hablar de él, porque en principio yo creo que está deprecado, porque al menos en GitHub el proyecto está archivado, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo creo que más o menos así está el tema, ¿vale? Resumiendo, terminando, serverless y Kubernetes pueden ser amigos, ¿vale? Es decir, no es uno u otro. Hay opciones para ejecutar workload serverless, ya las hemos visto. Es decir, tenemos herramientas específicamente desarrolladas para ejecutar workload serverless, OpenFast, K-Native. Tenemos queda para hacer escalados, ¿vale? Queda nos da básicamente la posibilidad de escalar workloads a través de eventos externos. Y eso está en constante ebullición, ¿vale? Es decir, yo creo que, no sé, en los últimos meses a año, pues es uno de los puntos en los cuales están saliendo más y más alternativas y se está mejorando más, ¿vale? Y nada, yo termino aquí, ¿vale? Muchas gracias. Para mí ha sido un placer, ¿vale? Muchas gracias a la organización y sobre todo a vosotros. Y no os olvidéis que ahora, precisamente, viene una charla de K-Native. O sea, que stay tuned. Pues, muchas gracias, Eduard. La verdad que ha sido muy interesante lo que nos has contado. Y eso se ha reflejado que creo que hay siete preguntas. Está bien, leímos. ¿En qué se diferencia Kubernetes 7 Drive Autoscaling de Prometheus Adapter por Kubernetes Metrics API para hacer autoescalado en base a métricas Custom? Por Jorge Isner. No es tanto el hacer el escalado en base a métricas Custom, ¿vale? Ahí el tema está en cómo tienes esas métricas Custom, ¿sabes? Desde fuera. Es decir, a mí lo que me gusta de queda es que si yo quiero autoescalar en base a mensajes de una cola, me basta con hacer esta configuración, en poner este Scaled Object. No tengo que decidir cómo monitorizar esta cola, cómo publicar esas métricas, cómo crear el HPA para hacer este escalado y demás, ¿vale? Yo creo que la clave está ahí. Vale. ¿El uso de Job puede ser recomendable para un Data Warehouse? Uf, ya. Pues no lo sé. No, como has comentado el tema de, oye, pues, publicas un evento y entonces es como una especie de utilizarlo como orquestador, por así decirlo. Oye, hasta que no termine un job, no pasas al siguiente y es una forma de publicar un mensaje en un evento y entonces queda lanzar el siguiente paso. Podría ser, podría ser, podría ser. La verdad que... Me de programaciones temporales, oye, a tal hora lánzate, a tal hora se lanza este otro job, como puede ser un cronjob normal, típico, sino, oye, hasta que no esté publicado este mensaje, queda, no lanza el siguiente job. Podría ser, podría ser. La verdad que ni lo había pensado, para ser sincero, vale. Para que lo pongáis en la documentación. ¿Usar este modelo de escalar Jobs es igual de rápido para procesar los mensajes? Igual de rápido que entiendo que el deployment, entiendo, ¿no? Sí, el deployment. Es que yo creo que también dependerá mucho de qué hace el deployment, ¿vale? A ver, sí que es cierto que, o sea, al final, es que yo creo que depende mucho, tanto por un lado, de la configuración de tu job, ¿vale? Porque al final, yo, por ejemplo, he sido súper sencillo, es decir, mi código procesaba un solo mensaje, el job creaba un solo pod, ¿vale? Pero al final yo tengo la plantilla entera del job, es decir, yo puedo meter un job con un completions de 5 y un paralelism de 5 y crear de golpe 5 pods para que cada uno de ellos procesen un mensaje, ¿vale? Y, claro, y el deployment es que depende de cómo funciona. Si Jorge lo está comparando con lo que hemos visto con Azure Functions, ¿no? Que tú explicas una Azure Functions, la verdad es que Azure Functions es súper rápido a la hora de pillar los mensajes y procesarlas, ¿vale? De hecho, es tan rápido que en el ejemplo que hemos hecho nosotros, que hemos procesado 50 mensajes, en el tiempo en que se ha levantado los dos pods que los ha creado casi al momento, ya no quedaban mensajes en el segundo pod, los ha procesado todos el primero, ¿vale? Porque es súper eficiente en este punto, pero ahí, claro, es que dependerá de cada caso, creo yo. Claro, a eso. Si creo un pod para procesar un único mensaje, ¿no impactará el scheduler si tengo que procesar muchos mensajes de golpe? Claro, puede ser, puede ser. Es decir, yo creo que es un caso extremo, pero a mí me gusta reflejarlo, ¿vale? Porque al final es un poquillo lo más cash, ¿no? Por decirlo de algún modo. Es decir, mira, te voy a crear un contenedor cada vez que proceses un mensaje, ¿no? Es decir, es tal, ¿no? Claro, evidentemente, si tienes ahora resulta un pico de 5.000 mensajes, ¿vale? Pues igual puedes rehacer el código para, o tu código de yo, para que proceses eso en batch, de 5, de 10, de 10, claro, ahí yo entiendo que cada caso. Yo entiendo que cada caso es un mundo realmente. ¿Hay algún patrón recomendado para gestionar orden de tratamiento de mensajes teniendo en cuenta que por su naturaleza no pueden tener? No entiendo la pregunta. Si se refiere a asegurar que los mensajes vienen en orden, no sé si se refiere... A que procesen en orden, aunque puedan no entrar en orden. Uf, ahí no lo sé, no lo tengo claro, la verdad es que debería mirar. Yo creo que también depende de cada caso, ¿vale? A mí estas cosas, si la infraestructura me las puede dar, mucho mejor que hacerlas yo. O sea, si al final yo tengo un sistema de mensajería que cada vez que le voy pidiendo un mensaje me los da en el orden determinado, genial. Pero la verdad es que no tengo ni idea exactamente a qué se refiere. No lo sé si será, pero es un poco lo que pasa siempre entre Rabbit y Kafka, que Rabbit no te asegura que el orden sea, y Kafka sí te asegura el orden de entrada a la hora de entregarlos. Entonces, yo entiendo ahí que queda no tiene nada que ver, o sea, queda... No, no, no. O sea, ahí queda, lo único que hace es crear pods, ¿vale? Entonces, ahí es que dependerá por un lado de esa infra. Si esa infra te da ese orden, lo mismo pasa si la infra te da, digamos, que si falla el procesamiento de un mensaje lo recibirá otro. Pero todas esas cosillas para la infra. Correcto. Dice, ¿es posible que recursos en server, cuando haya nodo disponible tradicionales, se reubiquen en ellos para aprovechar los documentos? Ahí tenemos la limitación de Kubernetes, que es que Kubernetes no hace scheduling en caliente, no hace rescheduling en caliente. No hace DR, no hace un DR. No un DR, no un... Bueno, un balanceo... Sí, es que no me acuerdo, el nombre en VMware siempre lo tengo... DRS, DRS, perdón. Yo sé que hay proyectos que tú le puedes meter a Kubernetes que hacen estos balanceos en caliente matando pods y demás, ¿vale? Entonces, oye, se podría ser, pero ahí hay que hacer algo seguro, porque ahí tenemos esa limitación del propio Kubernetes. ¿Qué tan eficiente es que cada job solo procesa un mensaje? Lo que hemos dicho antes, ¿vale? Quizá no es muy eficiente, quizá sí, es que todo depende, es que son escenarios para todo, ¿vale? No os quedéis con la idea de un job, un mensaje, ¿vale? Por favor, no quería decir, quedaos en la idea de que al final tú creas los jobs, los jobs los defines tú. En esos jobs tú primero defines la cuenta de completions y paralelism que quieras, no tienes por qué crear un pod por job, ¿vale? Y es que además el pod que tú crees, el contenedor que crea el pod no tiene por qué procesar un único mensaje. Entonces, tienes todo el control y va a depender de tu casuística. O sea, si tú tienes pocos mensajes, pero tardas mucho tiempo en procesarlos, igual es lo mejor, que proceses uno por job. Vale. Pues, a ver, yo... Vale. Pues nada, ya no hay más pregunta. No han preguntado por cómo hacer cerveza. Bueno... Es que es interesante. Sí, pero es que entonces ya igual pisamos todas las charlas hasta finales de conferencia. Nada, darte las gracias, Eduard. La verdad es que es una charla muy interesante. Yo, por mi parte, conocía queda, pero nunca lo había visto funcionar o así un poco en las tripas. Lo había oído y demás. Siempre, por ahora, utilizar Prometheus un poco, las contornetri de Prometheus, que suele utilizar casi todo el mundo. Pero sí que he visto algún ejemplo que creo que puede ser útil, sobre todo con servicios externos, que puede ser muy útil utilizar queda, que puede ser fácil de implementar y darte esa posibilidad. A mí lo que me gusta es que, de momento, facilito. Luego ya, cuando se complique, que se lo quede otro. Bueno, pues, muchas gracias, Eduard. Vas a decir, si quieres, por el chat de Bebi, ¿vale? Por la gente también que ha hecho preguntas y demás, y por discas. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Gracias por ver el video